Problema número uno cuando delante está Hungría. Frenar a su estrella, Laszlo Nash. Un portento físico y técnico omnipresente en todo el campo, todo el tiempo. El exbarcelonista nos ha dado más de un dolor de cabeza, pero no había que perder los nervios. ¡Marque! ¡Marque! ¡Te lo cuides estos! ¡Tranquilo! No predicaba precisamente con el ejemplo valero porque España estaba defendiendo mal. Aún así, los magiares nunca se llegaron a distanciar demasiado en el primer tiempo. 14-14 al descanso, algo que al que terminaría siendo el hombre del partido, le sugería una reflexión. Si vamos a empate en descanso con juego, entonces vamos a ganar. Sí, porque los hispanos se emplearon en defensa fantástica segunda parte de Aitor Ariño, pero sobresaliente de Arpad Sterbic. 16 paradas del portero español que le cerró la puerta a los Nash, Sassar y compañía. Los jugadores ganan partidos, pero el equipo es el que gana los campeonatos. Y con este ambiente es imposible perder. La caja mágica en su primer lleno en este Mundial vibró con los hispanos que se jugarán este sábado, el primer puesto frente a la poderosa Croacia. Pues después de esa victoria, como les decíamos, el sábado los internacionales se medirán a otro duro rival, a Croacia. Un partido que veremos a las 7 de la tarde en Teredeporte y en rtv.es. En nuestra página web podrán seguir todos los partidos de las fases decisivas de este emocionante Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!